Vamos a realizar más control aún de visitas, entradas y salidas en las residencias de mayores, centros de día y centros de participación activa. En estas residencias se van a suspender las visitas, así como los paseos, las vacaciones y otras salidas, si hay un positivo, en los 28 días desde el último diagnóstico o tres casos en sospecha. Se va a realizar PCR a todo nuevo ingreso residente que regrese tras un periodo del centro de más de diez días. Las visitas se van a limitar a un único familiar que deberá declarar estar asintomático. Muchas más medidas que ahora aplicará el consejero de Salud. Los que incumplan las medidas se van a enfrentar, evidentemente, al régimen sancionador, que quiero agradecer aquí el esfuerzo de la Fuerza de Cuerpos de Seguridad del Estado, de Unidad de Policía Escrita, policías locales, Guardia Civil, Policía Nacional, porque están trabajando y aplicando el régimen sancionador. También, en espectáculos taurinos, será obligatorio, evidentemente ya lo es, el uso de la mascarilla, metro y medio de distancia entre las localidades de la misma fila y el aforo como máximo será del 50%. Gracias.